Estoy viendo si están las personas que van a la persona que va a exponer primero Elian, ¿estás? Ah, sí, Elian, ahí estás Tienes el los audífonos pero no tienes habilitado el micrófono Elian ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí, perfecto Pues miren, ya son las las dos y media vamos a esperar dos minutos más y empezamos, ¿sí? Ok Para ver si alguien más se quiere se quiera reunir Hola, Fernando Bueno, vamos vamos a dar inicio bienvenidos todas y todos a esta mesa la segunda mesa del grupo de trabajo de teoría y metodología la mecánica de la mesa es que cada ponente tiene 15 minutos máximo 17, 18 no más para exponer de tal manera que tengamos el suficiente tiempo como para abrir la sesión de preguntas y comentarios y poder debatir un poco que es un poco la intención de esta reunión del workshop Entonces le vamos a dar primero la palabra a Elian Oliveira Araujo con la ponencia titulada Procesos Decisorios Estratégicos Dimensión Simbólica del Uso de Información por Gestores Elian no sé si vas a querer compartir pantalla Sí Ok Ok Bueno Vou começar a minha apresentação agradecendo a oportunidade de apresentar o trabalho no terceiro workshop internacional Vou apresentar em português mas fiz uma apresentação em espanhol com tradutor automático Peço desculpas por algum erro mas imaginei que assim ficaria mais fácil o acompanhamento Meu nome é Eliane Pavlovski e o meu trabalho é o processo decisórios estratégicos Dimensión Simbólica do Uso de Información por Gestores Eu acho importante trazer de onde vêm esses estudos Eu sou formada em meu doutorado na Ciência da Informação que é um campo interdisciplinar que estuda a informação desde as suas gênesis até o processo de transformação de dados em conhecimento e se envolve em tantos aspectos técnicos tecnológicos comportamentais dos subcampos que constituem a Ciência da Informação que tem a ver com o meu trabalho com a minha pesquisa eu trago dois um que é a gestão da informação e do conhecimento que se ocupa de investigar a cultura organizacional desde os aspectos de busca e uso da informação até geração de conhecimento e também os estudos de usuário que busca compreender como é que os sujeitos se relacionam com a informação que envolve tanto os aspectos cognitivos sejam eles conscientes ou inconscientes mas também os aspectos históricos e socioculturais essa pesquisa ela é desenvolvida dentro de um grupo de investigação vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais no Brasil o nosso grupo ele chama Gabinete de Estudos da Informação e do Imaginário nós buscamos compreender como é os desafios que as pessoas enfrentam assim como a sociedade nessa área de mensagens dessas virtualidades dessas comunicações instantâneas então nós pretendemos investigar o fenômeno informacional através de uma dimensão simbólica de utilizar o imaginário como uma hermenêutica qual que é a contribuição do imaginário para os nossos estudos ele nos possibilita investigar e entender determinados fenômenos principalmente devido a algumas características do mundo contemporâneo a gente destaca o tempo líquido que é uma das características que o Bauman ele se apresenta para a nossa realidade principalmente no ponto que nos interessa que as estruturas sociais elas têm se dissolvido muito mais rápido do que o tempo que elas têm tomado para serem formadas também o conceito da sociedade em rede do Carstens que essa dinâmica velocidade que esse movimento do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação tem trazido para as organizações tem trazido a competitividade a níveis não antes vistos nesse ambiente de mercado e também a sociedade da urgência que nos mobiliza a estar sempre conectados e sempre presentes então esse contexto o imaginário ele nos ajuda a fazer uma leitura dos comportamentos informacionais e da cultura organizacional numa perspectiva simbólica permitindo que a gente compreenda os aspectos que estão subjacentes e que as técnicas e os métodos que são usuais no campo onde eu trabalho eles não têm conseguido nos dar as respostas adequadas principalmente em virtude do volume de informação também a gente traz de balma essa constatação de que a gente nunca viveu no mundo como estamos agora saturados de informação então é um universo angustiante principalmente para as organizações e para analisar a angústia decorrente desse contexto a gente se apoia nas estruturas antropológicas imaginárias de Gilberto e também no conceito de inconsciente coletivo do ínico bom quais foram as perguntas que motivaram a pesquisa estou trazendo aqui um recorte nessa pesquisa a gente procurou entender como é que se configuram as ações dos gestores das organizações em relação à informação e a gente trabalha com gestores em nível estratégico o que vai motivar que um gestor ele se apoia em uma determinada informação e não em outra então nós consideramos que as decisões elas têm sido balizadas mais pelos aspectos afetivos do que reacionais em virtude daquele contexto que da sociedade da urgência e do dinamismo do movimento atual então qual o caminho percurso que nós utilizamos metodológico nós utilizamos uma entrevista semestruturada feita em profundidade nessa entrevista a gente inseriu um incidente crítico que é uma técnica que é uma narrativa feita pelo próprio sujeito nessa narrativa nós pedimos que ele falasse de uma situação de tomada de decisão que foi marcante na vida dele e o uso da informação para balizar essa decisão e a gente analisou esse incidente crítico por meio do teste arquetípico dos nove elementos o AT9 é um teste do Ives Duham que foi um discípulo do Gilberto Duham e esse teste é composto por um desenho uma narrativa um quadro um questionário e a gente ampliou o teste com a análise de aquitantes mas essa parte a gente não vai apresentar em função do tempo o recorte da nossa pesquisa nós selecionamos 11 gestores estratégicos por meio da técnica de bola de neve que é uma técnica em que um sujeito recomenda o próximo entrevistado e dividimos procuramos atender os vários ramos da economia previsto numa tabela numa divisão no Brasil que é a KENAI os aspectos nós investigamos o aspecto sociocultural histórico então nós procuramos ver as histórias de vida pessoal a trajetória profissional e a vida no cargo de gestor estratégico e o uso da informação nesse contexto organizacional procuramos identificar o micro-universo mítico e o imaginário em torno do uso da informação como elemento estratégico dentro do contexto organizacional eu vou apresentar aqui de uma forma bem sintética os resultados vou focar no AT9 então foram os gestores que nós entrevistamos esse é o resultado do teste então com base nesse incidente que foi solicitado que eles narrassem uma decisão estratégica em que eles utilizaram uma informação para poder tomar essa decisão eles fizeram um desenho preencheram um quadro com os nove elementos que compõem o teste que é a queda espalda o refúgio um monstro algo cíclico que gira personagem a água animal e fogo e algumas perguntas para poder balizar esse desenho e essa tabela então eu vou mostrar os desenhos as composições de cada um dos gestores então para cada um deles a gente ainda tem outros elementos que foram explorados que em função do tempo eu não vou trazer para a discussão porque o AT9 é o ponto que a gente gostaria de destacar para poder ver como que a informação ela foi representada dentro dessa dessa aplicação simbólica e como que a gente pode fazer uma leitura disso dentro da minha área então esses foram os desenhos e os quadros que os gestores eles apresentaram o que a gente procurou ver com esse material analisar a história de vida do entrevistado as imagens que foram evocadas pela manifestação criativa identificar o micro universo mítico por meio do AT9 fazer uma análise tanto estrutural dos elementos do teste uma análise actancial uma perspectiva informativa em relação a aspectos simbólicos nesse processo o que a gente esperava com isso identificar o micro universo mítico que é como o sujeito ele se posiciona frente à angústia existencial ele tem três estratégias uma estratégia heróica uma estratégia mística uma estratégia sintética ele pode se armar para poder enfrentar aquilo que o angustia então ele pode criar um universo harmonioso em que essa angústia ele não não o aflige então ele pode integrar algo meio místico e meio heróico nós procuramos então analisar as imagens utilizadas na expressão criativa para poder compreender o sujeito e validar o teste como metodologia adequada dentro dos nossos estudos que isso não é usual no nosso campo a gente buscou comprovar se a informação ela estaria dentro desse desenho que foi realizado na T9 se ela estaria representada ou não estaria representada porque nós entendemos que a informação é algo que permite o indivíduo significar o mundo então se é isso se ela deveria estar manifestada ser representada dentro daquela dentro da T9 por meio disso a gente procurou compreender os aspectos que são subjacentes aos comportamentos manifestos e apoiar-nos da teoria métodos e técnicas do imaginário numa perspectiva interdisciplinar para acompanhender o nosso objeto de pesquisa que é o fenômeno informacional então aqui vou mostrar só alguns extratos de como que a gente trabalha trabalhou esse material fazendo uma análise para identificar esse micro-universo cada gestor teve uma dinâmica da forma que ele representou essa decisão e como que essa informação o auxiliou nessa definição dessa angústia dessa resolução da informação então esses foram os 11 resultados e aí no ponto que eu trago aqui para apresentar nós verificamos como que essa informação como que ela foi representada dessa forma simbólica dentro das das composições do T9 então a gente viu que para algum gestor ela foi vista como uma ferramenta que foi representada pelo personagem para outro ele foi visto como algo que motiva a ação representada pela espada para um outro foi visto como algo que permite um monitoramento então ligado ao cíclico mas também como uma engrenagem que move as ações para o outro foi visto como uma visão também relacionada ao cíclico a informação também foi representada como algo relacionado a reflexão representada pelo personagem como uma arma também como uma visão monitoramento um instrumento e como algo de mediação de ação bom o que que nós buscamos com esse trabalho através de um viés simbólico a gente tentou analisar os aspectos inconscientes que influenciam o comportamento informacional e destacar as interferências o que que era importante para a gente não era uma visão explicativa a gente procurou compreender como que esse processo de uso de informação para tomada de decisão nesse universo de angústia a gente queria compreender como que isso se dava por meio de uma leitura baseada no imaginário então nós buscamos utilizar uma leitura interdisciplinar com métodos técnicos da antropologia de outros campos do conhecimento adaptados para o nosso objeto de investigação quais as conclusões nesse recorte que eu trago para a gente poder debater que a inserção de conceitos métodos e estruturas teóricas da psicologia analítica através dos conceitos de inconsciente de arquétipos e da antropologia através do estudo do imaginário permitiu que a gente construísse novos conceitos métodos e estruturas teóricas na ciência da informação então os estudos eles mostram a relevância de usar esse enfoque simbólico nas investigações sobre comportamentos informacionais porque os símbolos por conta do seu poder de construção da realidade e como uma estratégia de expressão do inconsciente eles têm esse potencial do imaginário permite que a gente compreenda o que é desconhecido o que está ali subjacente aos comportamentos nas organizações sociais e nos comportamentos informacionais e nós consideramos que o símbolo ele tem essa propriedade excepcional de sintetizar as influências inconscientes e conscientes numa expressão sensível mas tem um cuidado e a gente tem observado isso nas pesquisas do nosso grupo de que o significado de cada um ele não é um significado amplo e a gente tem que tomar um cuidado para não fazer uma abertura rasa porque isso vai estar no sentido do símbolo dentro das pesquisas ele vai ter relação com o que aquilo significa para aquela pessoa que está participando então não tem um sentido ou um significado amplo e geral então ele tem que ser analisado ali naquela situação específica de uma forma sintética e muito rápida eu fiz esse recorte da pesquisa e agradeço a oportunidade de apresentá-lo muito obrigada Eliane você tem ocupado menos de os 15 que você tem asignado mas de sua exposição pelo menos a mim supongo que aos demais também eles foram surgindo muitas inquietudes e muitas perguntas que elas faremos no mesmo ordem que foram apresentadas as exposições elas faremos ao final te agradeço muito a sua participação Eliane obrigada a sua exposição de Enrique Carretero que se titula reconfiguração do imaginário social do eu em sociedade tardomoderno do rechazo da herejia a sua apologia tem a palavra Enrique Bueno Olá a todos e a todas vou tentar compartilhar a ver que tal vai Veis aí podeis ver reconfiguração do imaginário social Sim 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 a ver Digamos que nos últimos tempos meu interesse está bastante centrado a raiz de un par de publicações em entender uma nova modalidade de subjetividade social emergente que tem uma série de características que em adelante vou tentar desgranar e tentar compreenderla digamos echando mano da herramienta hermenêutica do imaginário social o título pode ser em si mesmo já aclaratório porque se está planteando uma transformação acontecida no em o que é o eu desde um modelo social digamos um modelo social digamos muito de a modernidade a um modelo social a um eu digamos en ciernes pero que todavía está pero que está empezando a mostrar visos de sua identidade que 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 no solamente é um eu diferenciado com respeito à identidade do eu moderno sino que incluso pode ser pensado em antítesis ou em oposição a boa parte de lo que é a lo que é a idiosincrasia do eu digamos fraguado na modernidade por iso podíamos comenzar planteándonos como entender o eu como entender a identidade do sujeito sempre digamos rebasando un pouco os linderos do psicologismo desde um ponto de vista socioantropológico primeiro eu entendo que eu é sempre um produto contingente e portanto é um produto histórico social segundo que tem que entenderlo em virtude de um marco cultural e político que trasciende que rebasa o eu e terceiro ligado aos dois primeiros aspectos desde um determinado imaginário social que é eu aqui pois sou fiel a Castoria de iso que creo que não haia que tomá-lo como uma bíblia de nada creo que o imaginário social tem essa facultade de dotar de inteligibilidade digamos grosso modo a totalidade das coisas de maneira que eu entendo que aí o imaginário social pode ser unha herramienta útil para entender este novo eu emergente eu destacaria en sua caracterização então que é um governo do eu ao albur da exteriorização de afectos sentimentos e emociones é a dizer onde queda digamos en um segundo plano a dimensão esta racional que por outra parte foi uma dimensão como todos e todas sabemos muito enfatizada na configuración do eu moderno segundo uma personalização e individualização da experiência é a dizer a experiência é sempre uma experiência personalizada e uma experiência individualizada de tudo isso choca com a possibilidade de que haja digamos um fundo comum um fundo comum que trascenda a própria personalização terceiro uma incontinencia do eu é a dizer o eu precisa estar arrastrado por uma pulsão por uma pulsão a exteriorizarse e que não pode contener e que também está e isto me parece decisivo tentando sobrepasar todo o límite normativo institucionalizado todo o límite normativo institucionalizado e por último uma autosuficiência e um egotismo que é que o eu é dueño de si mesmo o eu é dueño de seu destino pode fazer com sua vida o que venha e o eu está enredado em si mesmo em esse buco de autosuficiência em estes quatro aspectos tentou resumir essa nova configuración do eu que para para mim estava en ciernes a tese que planteo é que esse trânsito de um imaginário social configuración de eu em virtude de processos de normalização como eram os processos basicamente configuradores de identidade na modernidade processos ajustados e disciplinados a prerrogativas de orden normativo institucionalizado estaríamos dando paso ou estaríamos digamos en un excepción de trânsito a un imaginário del eu en donde se exalta digo aqui una diferencia indiferente aunque parezca uma paradoja não é uma diferença indiferente ou em oposição a propósito de que de as prerrogativas normativas institucionalizadas na modernidade esta digamos que é a tese desde hace algum tempo em isto dos imaginários sociais digamos também tentando escapar de não meterse no espinoso terreno da semiótica e portanto na lingüística onde um não se sentiu nunca excesivamente cómodo aponta nos últimos tempos a pensar o tema dos imaginarios sociais desde uma perspectiva histórica é dizer cada vez encontro que a maneira a minha modo de ver isto podemos discutir depois me parece um tema interessantíssimo que o abordagem não pode prescindir do histórico isto é o que cada vez é dizer não caer na rede da semiótica da linguística não caer em um trascendentalismo mas também escapar de uma inclinação a utilizar o imaginário social em termos abstratos universalistas e eu entendo que a vacuna ou a única vacuna que eu encontrado para evitar isto é ter um compromisso histórico incluso com uma sociologia e corte histórico e tentar bucear nos determinantes históricos que poderiam ser explicativos desse tránsito e identidade do eu que antes remarcaba menos e então metiéndonos neste terreno digamos que destacaria dois aspectos como porta de entrada a isto que he dicho Primero, que está en la propia génesis de la modernidad y que yo intento, digamos, muy sintéticamente definir como el paso de la certeza, la certeza se hace contingencia. Esto tiene dos, digamos, dos dimensiones. Primero, que se intensifica un principio autodefinitorio, es decir, surge una reflexibilidad generalizada, una revisión continua de todo, de todo significado de la experiencia social que antes aparecía como un pozo firme, no solidificado, es en sí mismo problematizado. Pero es que esta es la misma esencia de la modernidad, pero que llevado al extremo, que es la modernidad tardía, posmodernidad, como ustedes quieran, genera un cierto efecto bucle, o perdón, un efecto boomerang, de manera que lo que se pierde es un significado predado de las cosas. Bueno, aquí os cito una serie de autores que a mi juicio lo han tratado lo suficientemente bien y que tampoco es cuestión ahora de profundizar ellos. Y un segundo aspecto que me ha parecido también a destacar es, ligado al primero, es la volatilización, la evaporización de unas estructuras de plausibilidad de sentido firmes. Esto también está en la propia, digamos, en la propia condición per se de la modernidad. Creo que es interesante, digamos, para aclarar entonces esta tarea genealógica del imaginario social del yo, entender que en la modernidad se produce un efecto, digamos, paradójico. Y es que en sí misma la modernidad es estandarizadora. Esto tiene que ver con la consolidación del Estado-Nación, nos guste o no nos guste, que se transforma en un humen, que, digamos, incorpora, digamos, la luminosidad de otras esferas, digamos, supramundanas. Pero la constitución del Estado-Nación, y aquí sigo casi al pie de la letra Foucault y Agamben, digamos, en una versión, digamos, más reactualizada del planteamiento biopolítico, la modernidad maneja, digamos, una retícula impersonal, jurídico-política, ¿no? Un poco la idea de gubernamentalidad de Foucault, ¿no? Es decir, trata el conjunto de las cosas, como os pongo aquí, como humor geométrico, o sea, geometriza las cosas. Y al geometrizar las cosas, geometriza los individuos. Esto viene, y ya se ha estudiado lo suficientemente, de un, digamos, un traslado del éxito de la física de Newton, ¿no? Del éxito de la ciencia clásica, ¿no? Que es precisamente, ha sido la desingularización de las cosas, ¿no? Y eso se pretende una equiparación con la arquitectura del poder político. Todas las cosas deben de ser cinceladas en una magnitud objetivable que pueda hacerlas intercambiables a Spence, de espaldas a su singularidad. Pero como reacción a esto, en la propia modernidad, genera, digamos, como réplica, una resingularización. Y es que, precisamente, el individuo demanda rescatar aquello más inigualable del yo, aquello más inigualable del sí mismo, que fuera precisamente eclipsado, ¿no? En esa abstracta estandarización propia de la constitución del Estado-Nación. Lo que se trata, y aquí creo que el romanticismo fue, digamos, la puerta de entrada a esto, ¿no? Es a dar cabida a una experimentación original y subjetivista de la vida, ¿no? Que de alguna manera quedaba abortada, ¿no? En esa visión morceométrica. Esto tiene un problema. En esta dialéctica, que para mí es una dialéctica fundamental para entender, digamos, nuestra época, la modernidad tardía, que es donde quiero llevar, ¿no? Digamos, que partiría un poco de ahí, ¿no? En la modernidad avanzada, ya, digamos, situándonos, ¿no? Yo diría que hay una relación, se han remodificado las relaciones entre lo público y lo privado. Entonces, primero, la privacidad se ha hecho pública, ¿no? Pero digo, sin llegar a consolidarse un auténtico espacio público, en los términos de Anna Haren o incluso de Habermas, ¿no? O sea, pero ha habido una privacidad que se ha convertido en pulsión por hacerse pública. Y al mismo tiempo lo público se ha privatizado. ¿Por qué? Porque se ha entendido como un ensimismamiento del yo, ¿no? En una especie de solisismo sobre sí mismo, indiferente a nosotros. En donde lo único que se busca es la autoafirmación, la autoafirmación del propio yo, en donde utiliza, digamos, por esa autoafirmación, la coartada de unos otros, pero no solo como coartada. Esto genera una singularidad expresiva convertida en norma, un rebasamiento de la norma como imperativo y una tiranía, al fin y al cabo, de la liberación de la expresividad. Bien. A ver qué tal voy de tiempo. Bien. Tienes, tienes tiempo. Voy bien. Un poquito, pero tienes. Vale. Entonces, bueno, digamos, para concluir y para resituar este problema en lo que son las coordenadas de la identidad del yo, que insisto, para mí están ciernes, yo destacaría ocho aspectos, digamos, situándonos hoy en día. Primero, una inversión de la formulación del papel de la normatividad en la tópica freudiana. Bueno, todos y todas sabemos que el asunto era que el yo estaba reprimido en sus pulsiones, digamos, instintivas, ¿no? Y de ahí surgía la neurosis y al final el malestar en la cultura. Yo creo que eso, las transformaciones culturales han cogido con el pie muy cambiado, no solamente cambiado, digamos, al esquema tópico freudiano, pero no solamente freudiano, sobre todo marcusiano y en esa línea, ¿no? Que durante los 60 y los 70, pues en ese momento tenía un frescor porque eran otras coordenadas. Segundo, una liberación estético-libidinal, que no económico-política, de los movimientos contrarreocunturales de los 60. Insisto, salido de clases fundamentalmente burguesas, esto hay que decirlo también, ¿no? O sea, la canalización cuando es estético-libidinal y no tiene un compromiso o se desliga, intencionada o inintencionadamente, de un marco económico-político. Eso tiene un problema en sí mismo, en su raíz, que luego podría desembocar, digamos, en un nuevo malestar en la cultura muy distinto al diseñado por Freud y su gente, ¿no? Tercero, unas cuotas de bienestar económico en países del órbito occidental que facilitan la aparición de una cultura post-materialista. Eso Ronald Ingenheim, suficientemente conocido por todos, ya lo ha diseñado perfectamente a final de los 90. Cuarto, un apremio por dar curso a una expresividad de la subjetividad como sinto de autorealización personal. Esto a mí me parece clave. La idea de autorealización personal se ha convertido en un destino epocal, ¿no? Todo el mundo tiene un derecho a la autorealización personal, ¿no? Por encima de cualquier otro tipo de derecho incluso. La autorealización, digamos, se ha encumbrado, ¿no?, como el, es decir, como nuevo referente colectivo. Quinto, una expresividad individualizada del yo que se convierte o se hace presentar como un signo de liberación y autonomía, pero siempre individualizada y que además se autodefine por la transgresión a toda regla normativa, vista como un obstáculo disciplinante y coercitivo. Toda norma es planteada en estos términos como algo a rebasar por definición y, por supuesto, también la tentativa de rebasar todo anclaje en una autoridad externa a la propia individualidad del yo y al propio subjetivismo del propio yo y a la propia experiencia subjetiva de que cada yo tiene de interpretar su realidad. Sexto, una subjetividad egotista surgida de esa liberación de la expresividad que se democratiza y se hace presentar como un valor democratizado. Séptimo, un compromiso vinculante, descompromiso, digamos, con una moral colectiva porque el acto de la moral colectiva ahora, y esto ya Durkheim y Lidia lo sabe perfectamente, empieza a pesar como una losa sobre cada conciencia individual, como algo pesado, algo que no encaja, digamos, en esa nueva configuración de la identidad. Y esto, digamos, digamos que como corolario indico que el espíritu de herejía, que en ese momento herejía etimológicamente, como saben, es aquel que elige, aquel que tiene la posibilidad de elegir, el asalto a la normatividad, deja de ser patrimonio de una minoría porque siempre fue patrimonio de una minoría la herejía. que es que yo puedo decidir e incluso hacer valer que mi significado individualizado acerca del mundo no tiene por qué corresponderse con el significado socialmente instituido. Entonces, dejó de ser un patrimonio de una minoría para universalizarse e incluso ser bendecido por las instituciones. Como corolario, y acabamos, la raíz del problema, que la cultura tardomoderna está atravesada por una dinámica contradictoria y es la persistencia todavía a día de hoy en las instituciones como una huella de lo que es la seña de identidad de la modernidad de que las instituciones siguen tratando al individuo en términos indistintos, indistintos todavía. Y sin embargo, digamos, en una relación un tanto paradójica con eso, hay un brote de una exaltación desorbitada de lo más singular de la subjetividad. Y a mi juicio, la configuración del imaginario social del yo, o de la identidad del yo en nuestras sociedades occidentales, esto hay que decirlo, sea acaso lo más visible de esta contradictoria dinámica. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, aclaro para todos los participantes, le hemos dado 18 minutos a Enrique, pero me parecía que valía la pena que él pudiera terminar con sus ideas y ponerlas lo más claramente y accesibles posibles. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, Lidia. Vamos a dar la palabra entonces a Joanny Leclerc, no sé si está Joanny por ahí, con una ponencia que se titula El patrimonio musical, una forma de representación social. No sé si está presente, Joanny. No la veo. Bueno, si no está presente, entonces pasamos a la siguiente ponencia, si no hay inconvenientes, de Marta de Alba, con una ponencia que creo que es muy interesante porque se va a relacionar con la de Lian, que es, se llama El dibujo como herramienta de análisis de representaciones sociales. Hola, gracias, Lidia. Yo quiero decir que esta ponencia no la realizó sola, solo junto con la que está aquí presente. y, bueno, Fernanda Sales, Pastor Toledo. Y, Fer, ¿me puedes ayudar a compartir pantalla? Sí, ya, sí la pueden ver. Sí, ahora sí, gracias. Sí, muy bien, gracias, Fer. Perdón, que al presentarte no te mencioné, Fernanda. Ah, no se preocupe, profesor. Este, bueno, a ver, en esta discusión sobre, en esta relación entre imaginarios y representaciones sociales, que me parece muy compleja, y que, bueno, yo creo que nunca habrá suficientes tomos para abordarla del todo, creo que el dibujo puede ser como un elemento que nos permite quizá articular estas nociones, ¿no? Y entonces, lo que, bueno, yo he venido trabajando con el dibujo desde hace tiempo como herramienta de análisis de representaciones sociales, sobre todo, y también lo utilizamos en el marco de un proyecto, de un grupo de trabajo, un proyecto colectivo, junto con otros colegas latinoamericanos que dio lugar a un libro que se llama Espacios imaginarios y representaciones sociales. Pero aquí nos enfocaremos en, digamos, hablar específicamente y concretamente del dibujo y cómo tomarlo como herramienta de análisis de estas representaciones. Y no hablaremos de este dibujo o de los dibujos de una manera abstracta, sino que tomaremos la experiencia del orfanato, un dibujo que tiene que ver con esta investigación realizada por Fernanda en el marco de su tesis de maestría. La siguiente, Fer. La siguiente. Bueno, yo no me voy a detener a definir lo que es la teoría de las representaciones sociales porque creo que aquí ya todo mundo conocemos, ¿no? Anterior, Fer. Pero sí me interesaría retomar algunos aspectos en donde, digamos, en donde la obra de Moscovici, particularmente el psicoanálisis, su imagen y su público, hace alusión a el imaginario social, ¿no? Recordemos entonces que las representaciones sociales son estas teorías ingenas de la realidad, de este sentido común que utilizamos cotidianamente para comprender y afrontar el mundo, ¿no? Y que operan a través de los procesos de objetivación y anclaje. Y bueno, de acuerdo, yo creo que es aquí a través de estos procesos en donde vemos mejor la intervención del imaginario y cómo el dibujo es una materialización, digamos, de una cierta representación. Bueno, de acuerdo con Moscovici, la naturalización y la clasificación son dos operaciones esenciales del proceso de objetivación. Recordemos que la objetivación consiste en hacer concreta una idea abstracta. La naturalización, en el proceso de naturalización para Moscovici, el imaginario transporta los elementos objetivos del ambiente al medio cognitivo, transformando fundamentalmente su estatus y su función. Naturalizados, los conceptos intentan reproducir la cara de una realidad casi física. La clasificación es otro proceso que interviene en esta objetivación. Coloca y organiza las partes del ambiente. Introduce en este proceso un orden que se adapta al orden preexistente, atenuando así el choque que provoca toda nueva concepción. Bueno, a través de estos procesos la objetivación produce un modelo figurativo que resulta de una reconstrucción selectiva que hace comprensibles las ideas o formas abstractas. Ordena la información y concretiza los distintos elementos que comprenden una representación. En este proceso, lo abstracto toma una forma casi igual, hace corresponder el concepto con lo percibido. De esta forma, la representación social no es una copia del objeto percibido, excluye rasgos que pertenecen al objeto, agrega otros o los distorsiona. Esta elaboración se hace conforme a las normas y las convenciones sociales o a las ideologías y creencias. La siguiente, Fer, por favor. Yo quise recordar estos aspectos que Moscovici dice del proceso de objetivación y anclaje para, porque me parece que son esenciales para comprender la forma de operación de las representaciones sociales. Empezaré diciendo sobre todo que el dibujo es una forma de expresión de representaciones sociales junto con el lenguaje, con otra, con toda forma de expresión verbal, pero también comportamental, como actos, rituales, ¿sí? bueno, para entender estas representaciones sociales siempre hay, desde mi punto de vista, siempre hay que tener en cuenta la situación específica en la que se elaboran y expresan estas representaciones sociales, tomando en cuenta que son representaciones sociales de ciertos sujetos y de ciertos objetos, es decir, para analizarlas tenemos que clarificar esto, ¿no? También tomando en cuenta que estas se elaboran, emergen, se combinan, circulan en un contexto histórico, social y cultural. Bueno, puse la representación social en medio de este esquema, ¿sí? como esta mediación entre las ideas y lo percibido y lo percibido como más cercano al cuerpo, a las sensaciones y entonces lo percibido toma sentido a través de las representaciones sociales y pasa como al mundo de las ideas o el concepto se relaciona con lo real a través de este trabajo de las representaciones sociales de objetivación y anclaje, ¿sí? Entonces, puse flechas en dobles sentidos entre estas, estos, estos, en este proceso porque es en realidad un proceso que circula todo el tiempo, es decir, todo el tiempo estamos elaborando estas estas representaciones para dar sentido a lo que estamos viendo o en todo caso para materializar ideas abstractas que tenemos que, con las que tenemos que comunicarnos y que nos ayudan o que las tenemos que comprender para operar en el mundo y a través de, bueno, de este proceso de objetivación que trabaja a través de este modelo figurativo que materializa lo abstracto hace corresponder esta idea con lo real a través del uso de metáforas, imágenes, símbolos, entonces, aquí está el trabajo del imaginario, ¿sí? Pero no lo hace de manera libre, sino de acuerdo con los valores, normas, afectos y del consenso social. El anclaje que funciona paralelamente, digamos, al proceso de objetivación ayuda a asimilar lo extraño, lo nuevo, a lo nuevo, perdón, a asimilar lo extraño, lo nuevo a lo ya conocido, pero aquí interviene también la biografía del sujeto o del grupo, es decir, es a través de nuestras experiencias tasadas y de un bagaje cultural, de una memoria colectiva que nosotros podemos traer, activar, digamos, en el presente estas categorías que nos ayudan a asimilar en este proceso de asimilación que permite a su vez conformar ese modelo figurativo, ¿no? y es así como a través de este proceso expresamos las representaciones sociales, ya sea de manera verbalizada, ya sea a través de los dibujos o a través de acciones que están relacionadas con estas ideas y con estas representaciones. La siguiente, Fer, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo analizar el dibujo? Bueno, aquí expresamos algunos elementos para el análisis del dibujo desde la perspectiva de esta teoría de las representaciones sociales. Vistas desde esta perspectiva, el dibujo es una forma de expresión de la representación social de un objeto elaborada de acuerdo con los procesos de objetivación y anclaje, como ya dije, por un sujeto en una situación específica que toma sentido en un contexto social y cultural, cultural e histórico más amplio y es complementario a otras formas de expresión. Entonces, habría que preguntarnos para analizar estos gráficos, representación social de qué, de quién, en qué contexto. Según Barthes, el dibujo comunica un doble mensaje, denotativo como análogo de lo real y connotativo, que son los significados y sentidos que provienen del contexto de producción y de interpretación del gráfico. Por sí mismo, el trazo como la palabra puede tener múltiples significados, además de aquellos otorgados por quien lo emite y lo interpreta. Adelante, Fer. Entonces, a partir de estos elementos elaboramos un método de análisis del dibujo como representación social. En primer lugar, que se divide en dos grandes partes. Primero, tomar en cuenta el contexto y después realizar un análisis del dibujo en sí mismo. El contexto, entonces, habrá que describir la situación específica de la elaboración del dibujo, describir las condiciones en las que se realiza. Por ejemplo, si se trata de una entrevista individual o grupal, de un taller, de un curso, describir también dónde, si es en una escuela, si es en un parque, en una casa, etcétera, etcétera. Es importante tomar en cuenta las instrucciones e indicaciones para dibujar. ¿Qué se pidió dibujar específicamente? ¿Qué se atorgó para realizar el dibujo como materiales? También, el propósito del dibujo. Si es un dibujo de investigación, si es un dibujo que se realiza en una actividad de uso lúdico, puede ser un dibujo realizado en un diagnóstico, entre otras situaciones. Hay que hacer una descripción de la persona de dibujo. ¿Quién es el que dibuja? ¿Quién es el dibujante o la dibujante? ¿Cuál es su biografía? Ubicar también la situación en un contexto histórico, social y cultural amplio, en qué lugar, ciudad, país estamos hablando, de cuál tiempo histórico, en cuál tiempo histórico se realizó el dibujo, cuál es la situación del dibujante en la estructura social e institucional, cuál es el medio sociocultural del dibujante. El dibujo en sí mismo. Para entender el modelo figurativo, hay que tomarlo como el todo y sus partes. ¿Qué imágenes, símbolos y metáforas componen el dibujo? ¿Cómo se ordenan y se relacionan los elementos del dibujo? Tomar en cuenta la biografía y bagaje sociocultural del dibujante, significados que él o ella otorga a su dibujo y a los elementos que dibuja de acuerdo con su experiencia de vida y sus conocimientos formales e informales. Los significados culturales del dibujo en sí mismo, que puede tener el dibujo en sí mismo más allá del dibujante, significados como totalidad y de cada elemento dibujado que van más allá de los que le da el dibujante. Lo que el dibujo expresa por sí mismo como elemento cultural, es decir, observar el mensaje connotado, lo que no se dice pero que puede ser interpretado. Bueno, doy la palabra aquí a Fer que va a presentar el caso de estudio en particular. Muchas gracias. Bueno, ahora con base en todos los elementos que la doctora Marta explicó, les vamos a mostrar el análisis que realizamos de uno de los dibujos de un niño llamado Mar. Comencemos primero con el contexto específico de la elaboración del dibujo. Se realizó una estancia de investigación en un orfanato de la Ciudad de México encargado de amparar a niños de nueve a trece años que sufrieron violencia doméstica, explotación laboral infantil, abuso sexual, extrema pobreza, trata, abandono parental, entre otras situaciones. Aquí conocimos a Omar, un niño de diez años. Debido a problemas económicos, cuando tenía seis, su mamá tomó la decisión de dejarlo a él, a su hermano mayor y su hermana menor bajo la tutela del Estado. ya que ella no podía mantenerlos. Fue llevado a un orfanato que atendía a niños de cinco a nueve años. El personal del orfanato lo describía como un niño problema. Él solía molestar a sus compañeros, gritar y tirarse al piso. Omar asistía a una escuela especial porque él presentaba problemas cognitivos. Cuando cumplió nueve años, fue trasladado al orfanato donde se realizó esta investigación. Se observó que su comportamiento violento cambió y escasamente molestaba a sus compañeros. Esto sucedió debido a que en este orfanato los niños más grandes eran ahora los que lo molestaban a él debido a sus problemas cognitivos. le ponían apodos, lo golpeaban. Cuando se aproximó a cumplir los once años, su mamá ya había regresado por su hermano y su hermana. No obstante, todavía no volvía por él. Él constantemente decía y les leo, mi mamá regresó por mis hermanos, yo creo que pronto vendrá por mí. Pasó el tiempo, su mamá no llegaba y sus dudas aumentaban y él también decía no creo que se haya olvidado de mí, ¿verdad? Entre el personal del orfanato se decía que debido a su situación cognitiva, su mamá había decidido dejarlo al cuidado estatal. Sin embargo, él tenía y seguía con la esperanza de que algún día regresaría por él. El orfanato donde vive Omar se encuentra excesivamente vigilado. Hay policías en la entrada, exactamente cuatro policías en la entrada y hay dos más, dos policías más para acceder al patio y subir al primer piso. Los niños requieren el permiso de los cuidadores y los policías para poder acceder a estos lugares. Cuando están en el patio y estábamos platicando, ellos comentaban que sienten la mirada de los policías y de los cuidadores y que les parece incómoda. Todas las actividades se encuentran programadas desde que los niños se levantan hasta que se acuestan a dormir. Cada una de ellas se indica con el sonido de una chicharra, como cuando íbamos a la escuela y el receso sonaba con la chicharra. Todas las actividades de los niños así se indican y siempre deben de tomar distancia por tiempo y hacer una fila. Asimismo, la institución se encuentra estrictamente reglamentada en las paredes de los baños, de las regateras, las habitaciones, la sala de televisión, el comedor, las oficinas de los psicólogos, los salones para hacer tarea, los patios, las escaleras, en todos esos lugares en las paredes hay reglamentos pegados y están pegados a la altura para que ellos puedan verlos. Para trabajar con los niños se realizó un taller lúdico de 10 sesiones en el cual participaron 32 niños. El director nos había ofrecido un salón pero los niños prefirieron sentarse y acostarse en el suelo del patio central. Entonces ahí realizamos los ejercicios. El 20 de diciembre del 2017 en una de las sesiones se les pidió a cinco niños que dibujaran individualmente el orfanato donde viven. El objetivo de esta actividad fue conocer las representaciones sociales, emociones y sentimientos que tenían sobre el orfanato así como la percepción de su vida dentro de esta institución. Se les explicó que podían hacerlo a su gusto y utilizar el material que más les gustara. En el piso del patio se colocaron plumones, crayolas, plumas, lápices, todo lo que podían utilizar y a cada niño se le entregó una hoja de cuaderno. Todos se sentaron en el círculo y comenzaron a dibujar. Fernanda, discúlpame, estás llegando a los 18 minutos. ¿Puedes acelerar un poquito la presentación? Sí, claro. Omar eligió la pluma de tinta negra para realizar su dibujo y mientras lo hacía se le cuestionó sobre los contenidos. Y bueno, aquí les presento su dibujo. Él dijo, es un castillo, en las torres están Mario y Martín, dos de los cuidadores de la tarde. Mario está vigilando afuera y Martín adentro. Aquí está Mario y Martín. Dibujé también a uno de mis compañeros, está ahorcado en la entrada y mira, aquí hay otra cuerda para alguien más. Yo estoy en el balcón viendo si mi mamá regresa por mí. Estos son los ojos de la puerta, aquí se puede ver. la cual siempre, la cual está cerrada y los ojos siempre abiertos. Al preguntarle por qué su compañero estaba ahorcado, él respondió, no más, le tocó a él y cuando se le cuestionó qué era lo que veían los ojos de la puerta, él dijo, todo. Asimismo comentó que sobre el balcón hay alambres que no lo dejan salir. Ahora bien, ya que conocemos este contexto, ¿qué elementos podemos observar del dibujo como un todo? Omar percibe al orfanato como un castillo, no obstante, este tipo de construcciones son llamadas fortalezas. Tiene un aspecto inaccesible, se encuentra estrictamente vigilado tanto por fuera como por dentro. Omar percibe que el orfanato no tiene forma ni de entrar ni de salir, además se puede observar una violencia excesiva. y en este tenor estos son los elementos que funcionan como modelo figurativo. Primero en lugar, el orfanato se representa como un castillo fortaleza, una puerta siempre cerrada, altos muros y púas. Estos elementos pues representan el encierro que Omar siente al vivir ahí. En otras palabras, el encierro se ve reflejado mediante las paredes altas, las almenas, estos rectángulos que ven aquí se les llaman almenas en este tipo de construcciones y la vigilancia que no permite que nadie escape. Asimismo, Max expresa sentirse atrapado entre las almenas y la alambrada y las ventanas pues evidentemente no permiten la salida. En el personal tenemos a la vigilancia constante. Se puede apreciar que están aquí en las torres, aquí hay un cuidador, los dos son del turno vespertino y están mirando hacia afuera y adentro. Esto puede indicar que el que está mirando hacia adentro pues está pendiente de que se cumplan las reglas y los horarios impuestos. Los ojos de la puerta que pueden ver aquí pues pueden representar la rígida vigilancia. Los compañeros son otro elemento del dibujo. Al dibujar al compañero ahorcado, muerto y con cicatrices muestra la violencia constante que Omar vive dentro del orfanato, la cual lo asusta e impacta, ya que no sabe la razón por la que su compañero fue torturado debido a que, como dijo Omar, simplemente le tocó a él. Asimismo, la cuerda vacía representa un ambiente de incertidumbre, ya que no sabe quién será el siguiente. Y por último, bueno, pues tenemos a Omar. La soledad de Omar se ve reflejada al representarse solo en el balcón, ya que a pesar de vivir con 31 niños más del personal del orfanato, está solo. Aparte de que él está en este centro y se puede percibir que él se siente que está en medio de la violencia y la vigilancia. Y podemos ver que su rostro refleja miedo, tristeza, temor al abandono. Y pues, como él mencionó, la vista hacia el frente pues expresa la esperanza de ver a su mamá. Y como conclusión, podemos observar que el dibujo de Omar nos permitió entender aspectos de las representaciones sociales, pues que no se dicen en palabras. Por ejemplo, el castillo deviene fortaleza, la muerte en ahorcamiento y la tortura de un compañero. Por medio de las metáforas y los símbolos de agresión y encierro, Omar materializó su experiencia compleja y dolorosa. Por ende, se puede decir que las representaciones sociales son guías de comprensión y de acción. Además, se basan en experiencias y circulan a través de la comunicación, adquieren cierta autonomía y pues pasan a formar parte del conocimiento de sentido común de todos los orfanatos. Y por para finalizar, pues el análisis de este dibujo demuestra que este tipo de instituciones reictimizan a los niños y son tratados como un expediente más del sistema. Asimismo, se puede ver que aunque también a este tipo de orfanato se les llama casas hogar aquí en la Ciudad de México, pues evidentemente con el dibujo de Omar se aprecia que él lo siente más como una presión que como un hogar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernanda. Si les dimos unos minutos más, porque la otra ponente no estuvo, pero volvemos entonces a remarcar que las ponencias tienen que ajustarse a un determinado número de minutos, pero todo lo que no quede aclarado lo vamos a poder observar, lo vamos a poder discutir en la sesión de preguntas y comentarios. Doy la palabra entonces ahora a Raúl Romero con la ponencia El imaginario socioespacial de la vida cotidiana a través de narrativas visuales, el caso del centro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Lidia, muchas gracias a todos por estar acá. Me siento muy contento de estar ante estos gigantes de la teoría de las representaciones y los imaginarios. Entonces, me digamos, me deja muchísimos elementos que quisiera eventualmente poder platicar y discutir y encuentro una suerte de cheque en varias de las cosas que han comentado. Entonces, quiero platicarles en realidad una experiencia que tiene que ver con un acercamiento finalmente al trabajo de lo que en alguna medida mencionaba hace un rato Quique respecto de cómo es que se pierde o se busca perder eventualmente el significado predado, en este caso de un espacio del que quiero hablar, que tiene un carácter netamente simbólico e histórico como es una plaza, la plaza de armas de la Ciudad de México no conocida como tal aquí así pero que es un elemento que hace reconocer este tipo de lugares en varias ciudades digamos y un poco quiero pensar que mi intención es dar cuenta de la imagen en dos sentidos por un lado la imagen como un artefacto como un dispositivo como una componente de orden material digamos y la otra evidentemente como un constructo de significado así como esto puede tener una relación interesante en términos sobre todo de carácter metodológico en ese sentido mi intención de pensar en la imagen fotografía digamos en términos fotográficos como una fuente útil en este caso primaria intentando un poco no soslayar justamente el uso de lo visual eventualmente en relación a las más convencionales formas de hacer investigación como un dispositivo como un actante en el rastreo de imaginarios de la vida cotidiana sobre todo en los espacios es una experiencia de carácter metodológico y que se hizo específicamente en el primer cuadro del corazón del centro histórico de la ciudad de México mejor conocido además como el zócalo justamente y todavía mejor aún conocido como la plancha la plancha de zócalo y eso es justamente establecer en esta oración esta construcción y reconocimiento si podemos si queremos verlo así de una de las representaciones sociales de los practicantes de este espacio en este locus específicamente por lo predado por el mito por la historia digamos justo en esa medida es que comparto esta experiencia en la que una serie de imaginarios o su espaciales irrumpen podemos decir la representación de un imaginario dominante o hegemónico sobre este espacio puramente simbólico con un sentido muy nacionalista mítico que así es como se nos ha enseñado desde muy pequeños escolarmente lo que significa el zócalo el centro de la ciudad de México porque ahí fue donde se originó digamos la mexicanidad y su identidad y tiene este carácter un poco sacro y como se ha convertido en un sitio de encuentro de lo social por lo social donde ciertas movilidades necesidades lo emergente territorializan este espacio y obedecen a un sentido digamos de pertenencia predado por un saber a veces topofílico del espacio concebido aludiendo un poco a la perspectiva del efebre sino del lugar por conocer y por experimentar por vivir por practicar en términos de esta perspectiva antropológica de Manuel Delgado y en términos experienciales y relacionales desde los mismos sentidos del urbanita y de su vida nerviosa diría Simmel en alguna medida es de todo esto último que estos imaginarios se alimentan podemos decir es decir de todo y es que resultan estos imaginarios y que pueden tener cierta componente mencionaban hace rato de volatilidad justamente de itinerancia y esta es la intención de esta investigación entonces el reto justamente fue de carácter metodológico ¿cómo capturar en alguna medida la evidencia los elementos que abonan esta serie de imaginarios que además tienen un perfil un tanto efímero volátil itinerante y que en la consecución de la vida cotidiana se hacen presentes y llegan a materializar una serie de prácticas socioespaciales y que justo esas contravienen eventualmente la hegemónica la dominante la conocida por la mayoría de ellos el trabajo fue de carácter etnográfico implicó una observación por supuesto permanente un registro flotante desde la perspectiva antropológica de Petonet una mirada un tanto benjaminiana del territorio tratado como un espacio de vida recorrido corológicamente como flaner digamos un poco metamorfearse en lo socioespacial que implicó un espacio que es muy conocido por lo simbólico por lo histórico pero que más allá de eso es irrumpido por estos imaginarios efímeros y que le dan un sentido ciertamente distinto contravienen lo patrimonial contravienen el carácter histórico contravienen lo predado y se convierte en otra cosa sumamente interesante desde mi punto de vista la fotografía entonces fue una manera de dar cuenta de esta serie de elementos de establecer una narrativa de series fotográficas en una colección amplia que además de lo etnográfico multilocal que implicó estar en el lugar observar a la gente platicar con la gente escuchar estar digamos muy adentrado en lo acústico y en la serie de prácticas que se empezaron a descubrir es que comienzan a conformar un rastreo el rastreo además de la controversia desde una perspectiva un tanto laturiana si quieren ver aludió muchísimo a intentar identificar cómo se constituyen ciertos hechos en este lugar imaginarios no comenzando exprofeso si así lo quise ver con su existencia de antemano es decir no poder identificar de antemano y decir que existen unos imaginarios ahí aunque sepamos que los hay digamos sino poder terminar en ello como resultado de una serie de asociaciones que fueron rastreadas y descubiertas en este proceso que un poco en esta idea de digamos desentramar la idea de un espacio euclidiano y geométrico territorializan desterritorializan y reterritorializan este tipo de espacios en ese sentido voy a la siguiente bien en ese sentido es que bueno en primer lugar quisiera plantear algunos elementos teóricos conceptuales a muy grandes rasgos considerando como es que hablar de imaginarios ha generado evidentemente superposiciones a veces contra sentidos y contra propuestas que lo que generan son creo yo un bagaje de derroteros interesantes por donde se puede llegar a ellos lo que escuchábamos en la mañana recién con Yodelet las distintas propuestas que he escuchado en varias de las mesas desde dónde llegar a los imaginarios qué relación pueden tener o no con las representaciones en qué medidas son interdependientes o no me genera un sinfín digamos de preguntas pero sobre todo a nivel pragmático y metodológico es que se me hace sumamente interesante inicialmente quiero pensar que todo ello interpela evidentemente al tema de la subjetividad pero si además lo relaciono con el tema espacial creo que hay como elementos que al menos en esta propuesta sobre todo en términos metodológicos permite un acercamiento específico para el 73 más o menos Roquet proponía que el término de pensamiento social para describir lo proponía como tal pensamiento social para describir tanto la especificidad del pensamiento cuando toma como objeto un fenómeno social cualquiera que sea como la determinación de este pensamiento por factores sociales específicos estudiar entonces el pensamiento social es considerar que todas las formas de conocimiento social son cuerpo y son significado son un cuerpo porque los procesos cognitivos que lo sustentan son profundamente interdependientes y no aparecen necesariamente al azar tiene sentido porque su apariencia en relación con un objeto determinado casi siempre la marca con una posición social particular una de las manifestaciones ejemplares justo de esta idea de pensamiento social es una representación ahora en el marco de estas representaciones las imágenes se definen se construyen se constituyen a la luz de las propias experiencias de lo vivido en estos espacios y permiten además en este proceso que sean representadas estas imágenes cuando adquieren un anclaje cuando se intercambia cuando se comparten y ya estoy hablando de la imagen en términos evidentemente de significados y no en términos materiales de la fotografía y la imaginación es un elemento fundamental desde mi punto de vista desde donde se puede digamos deshacer reconstruir repensar esta idea de representación que primero es compartida y mediante la imaginación tal cual se puede desanclar se puede desconfigurar o reconfigurar manipular crear un nuevo marco de comprensión romper ciertas situaciones fragmentar en esa medida que lo que se conoce que la representación que ha generado un espacio euclidiano geométrico y conocido es desterritorializado y reterritorializado a través de esta suerte de imágenes de imaginarios a veces efímeros o socioespaciales por lo tanto partiendo desde esta perspectiva un tanto más de la geografía humana para considerar los imaginarios a partir de Yagnó y Lindón es que considero estos puntos es decir los imaginarios o espaciales entonces son una suerte de construcciones mentales individuales y o colectivas a partir de representaciones de las imágenes transformadas por la imaginación que permiten modificar cómo entendemos el espacio son controversiales son conflictivas a veces son actantes e intersubjetivas y es un poco en ese contexto que estoy pensando como o que pensé esta suerte de trabajo que tuve esta experiencia aludiendo un poco a la idea de una hibridación desde mi punto de vista no pensando el espacio como una suerte de mosaico referida a un espacio o más concebido racional oficializado y un espacio más practicado y más más desde los hechos o un espacio más objetivo y simbólico creo que todos están entrelazados evidentemente y más bien están superpuestos y que en función eventualmente por eso de pronto también pienso que no existe una idea de no lugar y esto contraviene un poco la perspectiva antropológica de Auge porque para alguien es un lugar aunque para algunos no lo sea y ahí que la imaginación permite establecer esta suerte de presupuestos imaginarios socioespaciales si quieren efímeros itinerantes volátiles pero que ahí están y que son justamente los que van a irrumpir en buena medida esa realidad espacial conocida y en ese sentido es que yo hice un trabajo digamos un acercamiento a esta zona que tiene este carácter muy conocido de la Ciudad de México este es el primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México perímetro A conocido así y el corazón del centro histórico que ya de por sí es histórico y tiene esa gran carga de un imaginario predado y conocido está esta zona que es el corazón y se llama que el nombre real es este Plaza de la Constitución y que además no tiene nada que ver eventualmente con la historia misma de la digo tiene que ver con pero que no está necesariamente anclado en la historia social del mismo la Plaza de la Constitución es en términos de la Constitución de Cádiz Española que hicieron este favor y por ahí una relación del gobierno mexicano es que le pusieron en honor a ello el nombre de Plaza de la Constitución pero esta plaza en realidad es conocida como el Zócalo o como la Plancha la Plancha de Zócalo como digamos que para ir un poco más adelante y no acabarme el tiempo y mostrarles de manera la utilidad que tuvo el asunto de las fotografías y que ya les conté un poco cómo fue el término de trabajo a nivel metodológico les voy a mostrar un poco lo que lo que implicó imaginen que esta plancha esta ya conocida como plancha este cuadro isotrópico de cemento plano como lo ven ahí no era eso la historia lo ha ido modificando y lo volvió eso pero aquí en el centro como corazón justamente el centro histórico y como en muchas de las ciudades hispanoamericanas esta idea de centro y de ciudad orgánica que tiene su centro en donde están los principales poderes en donde está digamos el encuentro de las instituciones más reconocibles sucede aquí en la Ciudad de México está ahí por ejemplo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México una representación del clero católico en este lugar que está hacia el norte en el sur está el edificio del gobierno de la Ciudad de México que es digamos una instancia sumamente importante y relevante para toda la Ciudad de México más allá de los estados que están en la república del lado derecho está el palacio nacional de gobierno federal de toda la nación y de la izquierda hay una zona los arcos conocida así que es más de carácter comercial pero la idea es que esta referencia que establecen los espacios alrededor estas edificaciones tiene un carácter digamos determinista del que hacer y del cómo pensar este lugar además de la historia que nos han venido revelando con el paso del tiempo de pronto se me ocurre que en este lugar hay una serie de actividades digamos que son muy reconocibles y que más o menos puedo contarles que a partir de 1999 y 2000 hay una irrupción de un nuevo gobierno llamado así democrático porque siempre había sido uno de más derecha digamos lleva un nuevo gobierno y establece ciertos parámetros de cambio en el lugar el lugar solo era utilizado para fines de carácter pues político ornamental patrimonial digamos a excepción de las grandes actividades como plantones manifestaciones de grandes grupos que siempre han sido parte del uso de esta plancha pero este nuevo gobierno llega y se le ocurre un día que van a darle un uso distinto con todo y el riesgo que eso pudiera tener en ese entonces el encargado digamos de cultura se le ocurre hacer un gran reventón llamado aquí hace una gran fiesta en este lugar y trae a Celia Cruz que entonces vivía y hace una gran fiesta abierta y pública eso crea un momento coyuntural en la forma en cómo se observaba este espacio muy tradicional muy histórico y a partir de eso cada cierto tiempo se ha generado una cierta digamos de política cultural de llevar a cabo hay grandes eventos de carácter cultural conciertos de todo tipo actividades de lo que ustedes quieran vamos desde traer a Justin Bieber hasta que haya fútbol básquetbol lucha libre día de muertos el vals de la quinceañera un sinfín de actividades que han ocupado esta plancha y este lugar y que el gobierno federal que era en ese entonces del partido que había tenido hasta entonces esa ciudad manejada lo veía como un haber digamos irrumpido lo sacro que tiene este lugar a mí se me ocurrió qué pasa en esta plancha y en este lugar cuando no hay nada de esas grandes movilizaciones ni hay una manifestación ni hay un evento de carácter político o histórico que ya se reconoce como cada quince de septiembre o el veinte de noviembre qué pasa cuando no pasa nada por esa la razón digamos que mi interés estuvo en poder reconocer que en este lugar la vida cotidiana irrumpía justo este imaginario dominante acerca de lo que es el centro y de lo que es este zócalo de la ciudad implicó que yo estuviera en este lugar alrededor de dos semanas desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde y me empezara a relacionar con el espacio en donde evidentemente de inicio no encontré nada y decía es que parece que aquí no pasa nada la gente solamente fluye pasa y camina con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta llevaba para eso justamente mi cámara fotográfica observando de pronto empezando a dar cuenta de que con el paso de las horas este lugar que se convirtió en ello y que es esta plancha que se los muestro a continuación cómo es que se veía empezó a generar miren esto era importante porque el tema de la fotografía sobre todo en una imagen como esta todos conocemos la famosa frase de una imagen dice más que mil palabras estamos de acuerdo y estamos de acuerdo también que desde el punto de vista de la academia de la investigación y el uso de las fotografías para hacer investigación eso no tiene nada de cierto de otro modo esta foto significaría lo que se ve ciertamente pero la interpretación evidentemente vamos allá la idea de buscarle un cuerpo y de generarle un significado a partir de quién observa o quién tomó la fotografía y cómo estas relaciona eventualmente al menos en tres grandes aspectos que es como lo veo es que la fotografía que la imagen en términos materiales puede tener una puede ser evidencia de la investigación puede ser un dispositivo positivo eventualmente para buscar información en campo para escuchar las opiniones para encontrar alguna visión digamos alguna postura o puede ser un resultado de la investigación en este caso la plancha de Zócalo era un poco esto con el paso de la historia había una suerte digamos que la historia había generado un carácter simbólico muy fortalecido del lugar con una identidad muy mexicana con un saber qué hacer dentro de esta plancha dónde caminar dónde podían estar qué ciertos tipos de clases sociales y con el paso del tiempo esta plancha esta plaza de armas se fue modificando interesantemente una gran fuente en medio luces jardineras banquitas digamos más fuentes esos pegados que se ven en la esquina y que luego quitaron y movieron en la época porfirista los tranvías fue creciendo de manera interesante y fue cambiando de manera importante poco a poco cada gestión fue y hizo una imagen específica que quería vender hasta que se convirtió en esto una plancha de cemento en donde sólo hay una asta bandera en la parte del medio en donde la ocupación era esto es decir la ocupación a partir de lo que el gobierno mismo decidiera qué hacer ahí las grandes masificaciones culturales y artísticas que se han realizado le han dado un toque distinto evidentemente a este lugar pero la parte interesante es que esta construcción de la vida cotidiana en este lugar cuando parece que no pasa nada resulta en un todo suigénere sumamente interesante que está lleno de estos imaginarios itinerantes un tanto efímeros y volátiles pero que se construyen al día a día y que eso fue un poco lo que yo pude capturar a partir del uso de la fotografía de una cámara de narrativas visuales que construía a partir de series fotográficas de la observación y de la relación con el propio espacio como tal pude encontrar entonces de manera general para poder avanzar y que al final digamos un poco podamos platicar al menos un gran elemento componente de un principal imaginario de estos archivos que es el de libertad y les digo por qué libertad porque uno diría que este lugar por ser tan emblemático tan histórico y de una identidad supuestamente muy marcada tendría que ser muy controlado tendría que haber un reglamento de uso como tal pero resulta que cuando no hay ningún tipo de gran evento de masificación plantón o manifestación se vuelve en un espacio de cierta libertad en donde líquidamente la gente fluye y construye aunque no haya ni árboles ni banquitas ni fuentes una vida sumamente cotidiana muy interesante que sucede en el lugar entonces de libertad luego algunas de las principales diría yo escenarios en que se constituyen estos imaginarios se los muestro a continuación se dan en primer lugar uno de los primeros que yo encontré era como esta suerte de un sitio de expresión un sitio de una idea de exprésate de múltiple expresión no importa quien pase en este lugar sean turistas internacionales extranjeros perdón nacionales de fuera de la ciudad de la ciudad van a este lugar y hacen cualquier tipo de cosas para tomarse fotos dormir un rato acostarse comer noviar cortejar tocar guitarra en donde quiero que vean no hay nada en donde hacerlo es más a veces el rayo de sol está en plenitud pero a la gente no le importa este lugar particularmente establece esta idea de libertad donde cualquier cosa se puede hacer y seguramente tiene una relación eventualmente con la idea de entender que este es mi sitio digamos del ser mexicano que la historia me dejó y entonces tengo un derecho de pero irrumpe la idea digamos mítica esta más histórica de una identidad que se tiene que respetar o sacralizar y entonces lo hace un tanto suyo y establece este tipo de prácticas entonces es un escenario de un imaginario un tanto itinerante de múltiple expresión y estas son algunas de las fotografías esta es una de las narrativas digamos fotográficas que me permitió entender y comprender estos elementos ojo esto no sucede si cruzamos la avenida y nos vamos frente a la catedral a palacio nacional o a palacio del gobierno de la ciudad allá hay un control no solamente por parte del propio gobierno sino de los propios usuarios hasta el chico que no tiene una pierna y pide dinero frente a la catedral es su sitio y nadie más se lo quita pero aquí pasa todo este tipo de cosas otro escenario sumamente interesante que me encontré Raúl Raúl vas a llevar 22 minutos puedes acortar un poquito ok cierro es el de una economía emergente hay un microambulantaje permanente en el lugar en donde aquí no puede uno llegar y poner un puesto digamos para hacer un tipo de venta pero si puede andar caminando y vendiendo cosas porque ciertamente no significa que el gobierno de la ciudad no esté atento a lo que en este lugar sucede pero mientras suceda de forma rápida itinerante se vende todo tipo de cosas en el lugar y se lo van a encontrar otro escenario que me llamó mucho la atención es el que sucede en el marco de la hasta bandera vean ustedes el sol que inicia a las 10 de la mañana y digamos está en su plenitud y termina a las 6 de la tarde por decir un horario conforma una sombra que parece un reloj solar y que yo le llamo una sombra social porque la gente se aglutina en el lugar es una cantidad de gente que no se imagina qué es lo que van a hacer en ese lugar van caminando con la sombra y han generado un todo social en este lugar porque van mujeres con sus hijos a hacer tarea gente a ponerse de acuerdo para el siguiente plantón que van a hacer en este lugar manifestación encuentro hacer encuestas a comer a dormir es sumamente interesante este escenario digamos que es efímero que dura unas horas y que se acaba y como digamos cierre hay una suerte de un escenario en donde todo es posible y lo inesperado se da en este lugar nos encontramos una serie de cosas emergencias sanitarias gente que vaya a sentarse a ver a la gente gente que anda buscando o anda dando abrazos este promoviendo alguna una religión un sinfín de elementos que resultaron muy interesantes en una escena gente que va a cantar se pone a cantar de la nada digamos a beber a jugar a pedir dinero lo que sea una suerte de cosas inesperadas hasta alguien que intentó cortar el cable de acero de la bandera que está ahí y vean cuando se termina esta sombra que va generando el asta el lugar se vuelve una fiesta completa se encuentran abuelitos con sus nietos gente con sus perros con sus bicicletas vendimias de burbujas de jabón de pelotas es un parque que no tiene juegos que no tiene bancas que no tiene árboles y que irrumpe esta idea de que es un lugar sacro es decir al final de cuentas y es un último este bueno ya quedó ahí podemos decir lo que con lo que había un poco un poco iniciado se rompe digamos es imprescindible cómo es que se rompe esta idea de un lugar que es puramente simbólico con este sentido nacionalista o mítico que se ha convertido en más bien en un lugar del encuentro por las propias necesidades lo emergente que es reterritorializado multiterritorializado digamos y que entonces esta suerte de imaginarios predomina respecto del gran imaginario dominante al menos en la vida cotidiana y de manera itinerante muchas gracias hasta ahí lo dejo perdón por el tiempo gracias Raúl bueno abrimos entonces ahora la la posibilidad de platicar a ver perdón estoy tratando de modificar mi pantalla ya entonces me gustaría abrir lamento me quiero disculpar con con Elian porque como no sabíamos que había un ponente que nos iba a presentar leímos estrictamente su tiempo y además Elian fue sumamente disciplinada y habló menos incluso del tiempo que tenía asignado pero por suerte no tuve que cortar demasiado a los demás y doy la palabra entonces ahora para si hay para ver si hay preguntas o si hay comentarios pueden sacar la la pantalla el staff puede sacar esta pantalla gracias creo que había por ahí una una mano levantada no bueno de Fernando a ver Fernando por favor no sé si si hay un orden porque yo tenía para Enrique Carretero no no para Elian no sé si hay que esperar que alguien haga como quiera pues si hay algún comentario para Elian me gustaría que primero atendiéramos ese comentario si no pasamos al siguiente alguien tiene algún comentario con respecto a la ponencia de Elian de hecho yo tenía una pregunta pero creo que con la exposición de Marta y Fernanda me la contestaron pero la voy a hacer igual para Elian ¿qué tan válido es el dibujo para captar imaginarios a partir de la representación que hasta cierto punto podría depender de las habilidades como dibujante de cada persona? No sé Elian si me entiendes lo que estoy preguntando aunque en parte la ponencia de Marta vino a resolver mi duda pero de cualquier manera si tú quisieras plantear algo me gustaría darte el tiempo sobre la habilidad de diseñar el dibujo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? cuando entrevistei los gestores algunos tuvieron mucha dificultad en desenhar principalmente porque es un desenho bien delimitado diferente delimitado do desenho com o orfanato que se deixa uma expressión libre no teste AT9 nós temos elementos que son específicos para poder compor um desenho que son 9 elementos e no meu caso a adaptação que eu fiz foi pedir que eles desenhassem sobre una situación específica que era una situación en que eu precisava ver como determinados elementos seriam representados então a gente até percebe que mesmo tendo os elementos específicos que é uma queda um monstro nem todos eles representaram esses elementos com aquela imagem que seria que a gente imaginaria que representaria aquele elemento então muitas vezes o monstro ele pode ser uma fórmula ou um peixe em outros testes que eu apliquei o monstro era um livro então apesar de nós darmos os elementos a construção é muito particular houve pessoas que tiveram facilidade para poder compor o desenho utilizando os 9 elementos para narrar aquela história mas também teve casos em que a pessoa ficou mais de 20 minutos olhando para o papel sem saber como que representaria aquela história por meio daqueles desenhos então a gente dá um tempo o método o teste é o T9 ele é um teste que tem todo um rigor para poder até de tempo você tem que dar um lápis uma folha de um determinado tamanho não se pode usar régua nem borracha ele é todo metódico para poder nos dar o resultado mas em relação ao tempo a habilidade de desenhar a gente apesar do teste ter um tempo específico a gente deixou livre justamente por trabalhar com adultos e adultos não tem o costume de desenhar tinha uma dificuldade em traduzir a ideia de uma forma principalmente de uma forma mais dirigida faça para mim o desenho com esses elementos então mas aí a gente deixa um tempo maior justamente para poder compensar esse estranhamento das pessoas com essa forma de representação não sei se lhe respondi Lidia sim graças graças Elias bom então não sei se alguém mais queria perguntar e se não damos o passo a Fernando com sua pergunta para Enrique pergunto fenômeno bueno Enrique me interesou muito tu ponência hace anos que vengo estudiando o tema da identidade e pensava que há certo tono melancólico tu me dirás se é assim ou não de algo assim como uma decadência de esta situação do eu do imaginário social mas como tu bem dijiste tem que pensar na genealogia o histórico e em Charles Taylor é o livro do ano 89 Sources of the Self as fontes da identidade na realidade do sí mesmo como está mal traduzido o livro de Goffman sempre do ano 59 que não é a apresentação do eu senão do sí mesmo do self que é muito diferente ele fala Taylor de que há um giro expressivo no século XVIII e dá o exemplo das confesões de Rousseau então primeira coisa eu me pergunto se não há uma continuidade perfecta por mais que pode chocarnos o abuso de Instagram ou de os TikTok se não é simplesmente um Rousseau levado ao mundo digital é a dizer há na modernidade que seguimos vivendo aunque tu bem o chamaste tardo moderno depois falaste em um momento me aparto de la semiótica e o lingüístico a semiótica na realidade não é lingüística a semiologia sim a semiótica por exemplo de Peirce tem como elemento fundante o diagramático o icónico e então penso que há um livro que não sei se o conhecê do ano 94 de Norbert Willey que é muito interessante se chama o self-semiótico sobre a identidade e ele plantea algo que eu acho que te vai interesar ele diz que o problema ele começa falando de a posmodernidade as luchas de identidade o feminismo todo o que agora fructificado ainda mais e diz que há um problema ontológico quando uma identidade usurpa o processo que ele chama self o self é um processo continuo desde o nascimento a morte de autointerpretación que vai generando identidades como por exemplo isto seria uma identidade de charla muy estranha porque não sabemos a onde miramos quem nos mira é totalmente distinto a lo presencial somos uma ventana para o outro um pouco rara pero o interessante diz ele é que se produce um reducionismo uma coisa fatal quando uma só identidade ou seja identificasse como feminista ou luchador ecológico que sei eu usurparia a totalidade do cinismo e por último me interesou muito isso de la herejía, no sé si conocés la obra de René Girard, el francés, toda la vida él ha hecho sobre el deseo mimético, y hay un libro muy lindo que descubrí hace poco de Charles Larmore, que se llama The Practices of the Self, las prácticas del sí mismo, donde él dice, interpreta muy bien a Girard, dice que hay una paradoja en el corazón de la democracia, la democracia lleva al igualitarismo, no todo igual, y eso da una herida muy grande, un dolor, porque se busca la autenticidad, todos queremos ser distintos, de alguna manera, cuando la democracia apoya que seamos todos iguales, que sufructuemos los mismos derechos, y esa paradoja genera conflicto, genera dolor, entonces mi pregunta en global, me gustó mucho tu planteo, era si no hay un tono melancólico de cierta decadencia, cuando en realidad yo veo una continuidad, que la estudia este francés que va a estudiar la democracia en Estados Unidos, como es, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, gracias Lidia, él ya ve esa contradicción entre lo singular y lo colectivo, entonces no habría realmente mucho nuevo bajo el sol, por más Instagram, por más gusteos y Facebook y lo que sea, yo creo que Charles Taylor dio la clave cuando habla del expressive turn, el giro expresivo, no sé cómo ves estas cosas, ves que tu charla me suscribió mucho porque me gustó, gracias. No, gracias a ti, no te conocía Fernando y bueno, me alegra que haya tenido buena recepción, esto en realidad es una síntesis de dos artículos que en esta dirección tengo publicado, digamos, en los últimos dos años. Vamos a ver, yo, a ver, es que además uno que siempre está, digamos, en este universo muy solixista de la investigación, que es una cosa muy solitaria y tal, pues no sabes cómo te agradezco el poder compartir estas ideas y además con el calado en que tú las has tocado. Vamos a ver, yo creo que la clave, a mi modo de ver, para entender esto, está, digamos, rastreando, está en Simmel, en George Simmel, ¿no? Que es un filósofo sociólogo, ¿no? Bueno, de comienzos del 20, en donde él ponía, digamos, el dedo en la llaga, ¿no? Cuando decía, vamos a ver, la modernidad es niveladora, niveladora, igual, igual y digamos, igualadora, probablemente igualadora, igualitarista, ¿no? Eso ya es, dejemos ese debate aparcado. Y entonces eso, lo que genera, digamos, en el mundo de la vida, ¿no? En los espacios estos de búsqueda de significación de los individuos, es una tentativa, una pulsión, digamos, a eso, a la afirmación de la originalidad, de la autenticidad, y todo esto está endilgado en la individualidad, ¿no? Entonces está endilgado necesariamente en la individualidad, porque eso es muy difícil que tengan un encaje, digamos, en términos de colectivo, ¿no? De lo común. Y yo creo que ahí él tuvo esa virtud, ¿no? Luego, lo que tú dices, me agrada, porque yo entiendo también que hay un continuismo en esa afirmación de la originalidad, autenticidad, etcétera, en lo más singular, ¿no? Que arranca, y ahí sí me lo ve, y también lo ve Taylor, en el romanticismo, pero luego se prolonga históricamente, y se prolonga, lo que pasa que en círculos bastantes restringidos y minoritarios, y todo hay que decirlo, elitistas, ¿no? En la escala social, esa afirmación, esa afirmación está en la bohemia, esa afirmación está, digamos, en las vanguardias, ¿no? Y digamos que se sigue prolongando ese afán que detectó Simmel hoy en día hasta nuestros días. Lo que pasa que yo entiendo que nuestros días, hasta un, digamos, hasta una condición hiperbólica, hiperbólica, ¿no? Que se vuelve, digamos, contra el propio yo. Donde yo, donde sí puede intuirse un cierto espíritu de nostalgia en mi exposición, entiendo lo que quieres decir, pero donde sí estoy de acuerdo contigo, hay un cierto espíritu de nostalgia, pero ¿en qué sentido? O sea, yo en eso soy bastante durgeiniano, ¿no? O sea, es decir, yo creo que, o sea, una sociedad que tiene que haber un componente normativo, institucionalizado, objetivado, y si queremos, incluso sacralizado, que tiene que ver con una moral compartida, que es lo que garantiza un mundo comúnmente compartido por todos, ¿no? Y la única manera de garantizar eso es, digamos, un elemento normativo, un elemento normativo. Entonces, claro, el rebasar ese elemento normativo precisamente en áreas de una autenticidad tiene un problema que te puedes cargar, te puedes cargar, ¿no? Ese elemento normativo en donde está en juego un poco la, digamos, la conservación de la sociedad. En el fondo, yo creo que Bauman, Lipovetsky, e incluso Lass, ¿no? En realidad, el problema lo había detectado Durkheim, ¿no? Lo que pasa que casi pueden ser citas a pie de página de Durkheim, ¿no? Porque están diciendo lo mismo, es la estetización que choca con la normatividad, la originalidad que choca con la normatividad. Y entonces, bueno, es decir, colocándose en los años 60 con este, digamos, esa pulsión, digamos, estético-libidinal, ¿no? Marcusiana, Marcusiana, vista retrospectivamente, no en el contexto de los 60, digamos, que ha colaborado mucho inintencionadamente, digamos, en erosionar, inintencionadamente, digo, en erosionar ese, digamos, ese elemento común, normativo, ¿no? Por eso decía yo, un efecto Boomerang. Bueno, lo de la semiótica, a ver, esto también, digamos, es una declaración, siempre yo creo que todo trabajo de investigación está arrastrado por una cierta sensibilidad. Yo nunca me he sentido cómodo, digamos, pero por mi sensibilidad, eso no tiene nada que ver, ni siquiera puedo fundamentarlo, ¿no? En, digamos, en llevar el tema del imaginario, digamos, aún si quieres acartonamiento, un cincelado dentro de las reglas de la lingüística, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que en el símbolo siempre hay algo que trasciende, digamos, al lenguaje, ¿no? Eso yo creo que Digan, ¿no? O sea, yo tengo mis distancias con Digan, pero yo creo que en eso yo creo que tenía razón, ¿no? O sea, que ningún estructuralismo, decía él, ha logrado captar, digamos, hay un cierto elemento de misterio, de enigma, ¿no? De siempre un elemento abierto, nunca cerrado, ¿no? En el cual se apoya el símbolo, ¿no? Bueno, no sé, seguiría mucho tiempo hablando de este asunto porque me interesa, pero bueno. Muchas gracias. Andrea, ¿tú querías decir algo? Andrea Aravena. Sí, perdón, estoy un poco lenta ya a esta altura, no sé qué pasa. Ah, ya lo sé. Bien, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por sus presentaciones, fueron muy interesantes, muy inspiradoras la mesa. Yo solamente tenía un pequeño comentario para Enrique Carretero. Bueno, nada, en un trabajo que estábamos haciendo este año con Manuel Antonio, justamente sobre imaginarios de la sociedad chilena y de la revuelta en contexto, bueno, del 18-O, con estudiantes universitarios, básicamente ellos, nada, establecíamos unos tipos, unos tipos beberianos por ahí respecto de sus imaginarios de la sociedad y de la nación, y por cierto, se presentaba un poco en relación a lo que dice Enrique, y esto es lo que quería pedirle si podíamos contratarlo de alguna manera, una paradoja, ¿no? Que por un lado, claro, estos jóvenes adherían o los caracterizamos con un perfil de tipo individualista, ¿no? Individualista, pero que adhieren fuertemente a la cultura de masa, al consumismo, ¿no? Y por otro lado, en el mismo tipo también se ve una adherencia a principios colectivos utópicos, que en principio estarían en contraposición a este individualismo, ¿no? Que ellos declaran que a su vez va acompañado de mucha angustia, de mucha angustia por el futuro, por lo que va a suceder, por vivir en un mundo, ya estar viviendo el apocalipsis, ¿no? Entonces, y allí se me pierde totalmente, bueno, está este anhelo de lo colectivo, hay una demanda de apoyo del Estado, por ejemplo, ¿no? O de las universidades, apoyo psicológico, cuestión que es bien paradójico en realidad, pero no mucho respeto por lo normativo, ¿no? Entonces, un poco como para describir estos perfiles y a ver cómo lo ves tú a la luz de lo que has señalado, porque, claro, como modelo, sí, lo entiendo, pero en la realidad creo que tiene otras paradojas y otras aristas, ¿no? Básicamente, gracias. Antes de dar, perdón Enrique, mira, tenemos un problema de tiempo. Yo querría, también yo tenía cosas para decir, sobre todo por el hecho de que tú enfatizas la necesidad de tener en cuenta el contexto histórico, y entonces yo digo, una cosa es lo que pasa en Europa, y hay diferencias con respecto a los mismos temas, pero hay diferencias en América Latina. Entonces, yo creo que los textos de Katy Araujo, de Martucelli, los míos propios sobre el tema de la individuación y el individualismo, creo que podrían abonar a muchas de las cosas que tú dices y al mismo tiempo contraponer realidades latinoamericanas con respecto a ciertas formulaciones en Europa. Ahora, me gustaría esperar un poco para que tú contestaras, porque hay una pregunta con respecto a Marta, y querría darle la oportunidad también de que los demás expositores tuvieran la oportunidad de comentar algo con respecto a las preguntas que se les hacen. No sé si te parece, Enrique. Postergamos un poquito tu respuesta. Hay una pregunta. Sí. Mira, yo también podría, es que me ha interesado también la exposición de Raúl. Yo podría intercambiar, digamos, está admitido en el programa, hacer algún tipo de observación. Claro. Entonces, mira, lo que pasa es que a las cuatro y media tenemos que cerrar sí o sí porque esta misma conexión a Zoom pasa para otro grupo, ¿no? Entonces, quería plantear, hay una pregunta para Marta y Fernanda, que dice, de Helmut Torres, que dice, ¿qué limitaciones encontraste en la teoría de las representaciones sociales? Para Marta y Fernanda. ¿Contestamos ahora? Sí, por favor, porque así damos chance, ¿no? Sí, este, bueno, haciendo alusión también a lo que dice Lidia, ¿no? Que, bueno, las realidades son diferentes. Entonces, es decir, los contextos en donde queremos aplicar las teorías son diferentes. Las situaciones son diferentes. Entonces, yo siempre trabajo mucho cerca del fenómeno. O sea, está la teoría, sí, está muy bien y es una elaboración que trata de darnos elementos para comprender los fenómenos, pero ya en realidad para mí es un diálogo entre el fenómeno y la teoría. La teoría a mí me sirve, digamos, como un primer abordaje a los fenómenos, a los fenómenos, a los temas de estudio, ¿sí? Y entonces, es el fenómeno, es el problema, la manera como se expresa nuestro objeto de estudio, las características que tiene cuando nos acercamos, el que le pone límites a la teoría, ¿sí? En este caso, por ejemplo, inmediatamente vemos que la teoría de las representaciones sociales no lo puede explicar todo frente a fenómenos tan complejos. Ahorita ponemos el caso de los chicos que viven en un orfanato. La teoría de las representaciones sociales se queda corta frente a, nos explica, nos ayuda a comprender ciertos aspectos, que es como estos niños logran expresar, hacer una idea, hacerse una idea y expresarla del lugar en donde viven. Pero forzosamente tenemos que echar mano de muchos otros constructos teóricos para entender la institución, las emociones, este, todo un sistema de interacción social que se da al interior, etcétera, etcétera. O sea, el fenómeno, cada fenómeno le pone límites a los constructos teóricos de los que partimos para empezar a estudiarlos. Entonces, muy comúnmente en mi caso, o sea, en mi caso es un punto de partida, la teoría es un punto de partida y que después va dialogando con otros conceptos que se imponen a través del trabajo de campo. No sé si con esto respondemos a la pregunta. No sé si Fer quiere agregar algo más. Mira, yo creo que, y esto lo vamos a tratar supongo también en la sesión de mañana, hay un elemento de recursividad entre la investigación empírica y las teorías. Así como tú planteas que el fenómeno te está diciendo por dónde tienes que ir y que la teoría a veces se queda corta, finalmente también no solamente limita, sino que enriquece la formulación teórica, ¿no? Entonces hay una recursividad entre investigación teórica y teoría. No sé si hay alguien más, si no, le daríamos la palabra quizás a Enrique para que, a Fernando, y luego a Enrique para que le haga una pregunta a Raúl, y tenemos menos de diez minutos. Muy breve comentario a Marta y Fernanda. Me encantó la presentación y ustedes dijeron varias veces las limitaciones cognitivas de Omar. Nada prueba más rotundamente la ceguera de la institución total que estaba escrito por allí gofmaniana. Ese niño es un poeta visual, es un Kafka. El castillo que hace es un castillo de Kafka. Es terrible, te parte el corazón. Es decir, es la imagen del abandono más puro y el sadismo absoluto del Estado, de esa impersonalidad destructora de la identidad y de los afectos que es el sistema. En Uruguay es lo mismo. Mi mujer es psicóloga y me cuenta historias terribles de los niños que son institucionalizados, los castigos que reciben psicológicos, no necesariamente físicos, que destruyen al ser humano. Yo le llamo a eso un otricidio, ¿no? Que es tan duro como el homicidio. Entonces, la única cosa que les diría es, la semiótica dice que la única manera que entra algo nuevo en el mundo, en el universo, es lo icónico. Es a través del signo de cualidad. Trabajar con Bartes, que es bárbaro Bartes, escribe precioso, cada tanto me gusta leerlo, no es el camino absolutamente. Ustedes están trabajando con imagen. La semiótica triádica se basa en la cualidad, en lo cualitativo, en la iconicidad. Es como el trabajo de Raúl. Es decir, ahí se mezcla lo inicial, el centro, lo histórico, con lo icónico. Los movimientos, ese reloj humano que se va formando en ese lugar yermo horrible, que parece la pesadilla de un arquitecto urbanista. Pero me encantó lo que hicieron y Omar no tiene ningún problema cognitivo. El problema cognitivo lo tiene el Estado, el Estado tiránico, infanticida, felicida. Ese Estado sí lo tiene, porque ese niño es magnífico. Ese dibujo horrible que hizo es la horrible vida a la que lo condena una institución total. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, si quieres decirle algo muy brevemente a Raúl, porque tenemos que cortar, lamentablemente. A ver, me ha interesado en especial por una cuestión, y es decir, voy a pegarme, digamos, a lo concreto de su exposición, ¿no? Y es que, por ejemplo, vamos a ver, todo eso me sugiere lo siguiente. No le estaremos llamando imaginario social, porque esto es algo que me ronda desde hace, digamos, algún tiempo, a algo que en realidad, digamos, antes de la modernidad, era el mito y la religión. Pero en el fondo no es lo mismo. No es lo mismo lo que pasa, que digamos que el disfraz, el rostro, tiene que adecuarse a un nuevo contexto secularizado, pero en el fondo, ¿qué hay detrás del imaginario social más que un mito y de la religión disfrazado? Es decir, esto ha sugerido un poco, a raíz un poco de tu exposición, porque esta distinción entre espacio vivido, espacio cargado de simbolismo, espacio cargado de significación, frente a una arquitectura centralizada, burocratizada, etcétera, ¿no? De la cabra de Elíade, era una carga en un contexto de una sociedad tradicional, donde los símbolos eran supermundanos, etcétera. Pero si tú le cambias de rostro a eso, en definitiva, lo sagrado sigue funcionando y el mito sigue funcionando. Lo que pasa es que, acaso por un cierto pudor, no sé muy bien de dónde viene, habría que analizarlo, ¿no? Pero si vas a la raíz de la cuestión, igual te encuentras eso, igual te encuentras el mito y la religión. No sé tú cómo lo ves en el caso de lo que es el espacio, ¿no? Sí, no, no, ciertamente. Creo que es repensarlo. Por eso hablaba yo de una suerte de reterritorialización, porque no deja de ser ciertamente lo mismo, pero el punto central que he podido encontrar, sobre todo en espacios de carácter histórico, sacro, simbolizados, es que no solamente ha sido un asunto que ha venido, se ha vuelto inherente por la propia historia y por la propia escuela que nos ha venido delegando, sino porque ahora yo tengo la capacidad de sentirlo, de hacer lo mío, digamos, y de establecer que soy yo quien, si me explico, aunque esto no rompa ciertamente con lo que eventualmente fue predado, es muy inherente a la propia condición, digamos, manos a esta idea del self, de la que se habló hace rato, sin embargo, parece que yo ahora lo vuelvo a hacer presente en mi propia condición, digamos, de practicar el espacio, de identificar que esto es mío, ciertamente yo lo estoy viviendo y ahora yo le estoy dando, no porque me lo dicen, sino porque es mi propio vivir. Y eso fue parte de lo que encontré en alguna medida en esta idea de vida cotidiana, de esta suerte de espacios muy simbolizados, y que sobre todo se da aquí porque la mayor parte de este tipo de espacios y de plazas en otras entidades, por ejemplo, mantienen férreamente un determinismo espacial con una idea de plaza de armas, por ejemplo, y esto se ha vuelto una suerte de parque que a lo mejor lo que hace es generar un fondo revolvente de la misma historia, pero no deja de ser ciertamente la misma. Estoy de acuerdo en ese sentido, habría que todavía repensar mucho más. Es decir, pienso mucho en un autor, Jervais, un brasileiro que hablaba de esta condición de espacio y decía, no existe un mito de la desterritorialización, más bien hay una multiplicidad de la territorialización, pero es la misma cosa. Gracias. Les agradezco a todos muchísimo, se nos ha agotado el tiempo, los esperamos mañana a las dos y media de la tarde también y esta conversación va a seguir, no solo mañana, sino que vamos a seguir platicando tanto en las publicaciones. Yo tomé una foto, pero no sé si... Perdón, repito voy a robar los 30 segundos mientras nos acomodamos para la foto. Para Fernando, en la semiótica tráctica se refiere a Pierce. A Pierce, sí, totalmente. Ya, pero sí, gracias a ti. Bueno, no sé si todos pueden abrir su cámara. Una otra, se acaban de llegar. Muchas gracias, felicidades a todos. ¿Tú la tomaste, Raúl? Sí, otra más, acaba de llegar Yosafat, ya cerró su cámara, Yosafat. Bueno, seguimos, seguimos discutiendo mañana. Gracias. Vámonos a las otras mesas, ya están. Muchas gracias. Chao, suerte. Gracias.